Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto de Ferrari Sebastián Fetel bueno, como ustedes saben, Sebastián Fetel dice que no descarta pelear por el título de campeón del mundo de este año 2015 de la Fórmula 1 y señala que ese fue el motivo del cual fue fichado por el equipo Ferrari que ese motivo no es otro que devolverle el campeonato de constructores y de pilotos a los de Maranello recordemos que los años anteriores, desde 2009, Ferrari tuvo una fuerte decadencia de rendimiento recordemos que Ferrari no tuvo buenos resultados los años anteriores y bueno, se señala que con la victoria de Fetel en Malasia, el último gran premio en la Fórmula 1 de este año se dice que podrían luchar contra Mercedes por el título de pilotos y de constructores y bueno, le deseo suerte al equipo Ferrari y por sobre todo a Sebastián Fetel para que tanto él como el equipo Ferrari tengan unos buenos resultados este año así que espero con mucha ansia de que Ferrari mejore sus resultados de los años anteriores así que para la carrera de China le voy a desear a todo el equipo y por tanto a Fetel mucha suerte así que espero que Ferrari en China pueda ganar y por lo menos quitarle el liderazgo en el mundial de constructores a Ferrari y bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir así que ya lo saben, deseo todo eso para Ferrari nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1 que estén todos bien, chao Camifuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!